Hola queridos seguidores. El famoso actor Kandiaman está en la agenda con su reciente tatuaje. Mostrando su nuevo tatuaje en su brazo con una foto que compartió en las redes sociales, Kandiaman explicó el misterio detrás de este tatuaje, y de la mujer a la que llama mi verdadero amor. Aquí están los detalles sobre esta mujer especial en la vida de Kandiaman. Kandiaman anunció que se hizo un nuevo tatuaje en el brazo con la fotografía que compartió en su cuenta de Instagram. Este tatuaje ha despertado una gran curiosidad entre sus fans. En la foto, el rostro y el nombre de una mujer eran claramente visibles en el brazo de Kandiaman. Después de que se reveló el tatuaje, comenzó un gran debate entre los fanáticos. Todos se preguntaban quién era esta misteriosa mujer. Los comentarios y especulaciones en las redes sociales se intensificaron para destapar la historia detrás del tatuaje. A medida que aumentaba la curiosidad, Kandiaman reveló la verdad detrás del tatuaje durante una entrevista. Este tatuaje es un trabajo dedicado a la mujer más especial de mi vida. Lo llevo en mi brazo como símbolo de mi verdadero amor, dijo Kandiaman, explicando por primera vez quién es esta mujer. Kandiaman anunció que el tatuaje pertenecía a Demet Özdemir. Demet tiene un lugar especial en mi vida. Nuestra amistad con ella y el vínculo entre nosotros hicieron que me hiciera este tatuaje, dijo Kandiaman, expresando sinceramente sus sentimientos por Demet Özdemir. Kandiaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la serie de televisión Erliberd, y lograron un gran avance con esta serie. La armonía y energía del dúo en la serie fueron muy apreciadas por los fanáticos, y llevaron a especular que estaban juntos en la vida real. Kandiaman definió su relación con Demet Özdemir como algo entre la amistad y el amor. Demet Özdemir siempre será una persona especial para mí. Nuestra amistad con ella se ha convertido con el tiempo en un vínculo profundo, dijo Kandiaman, expresando claramente sus sentimientos por Demet Özdemir. Tras estas declaraciones, todas las miradas se dirigieron a Demet Özdemir. Demet Özdemir compartió sus sentimientos en su publicación en su cuenta de redes sociales y dijo. Me conmovió mucho el gesto de Kandiaman. Nuestra amistad con él también es muy valiosa para mí. Estas declaraciones de Kandiaman y su tatuaje causaron gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos dejaron comentarios celebrando y apoyando el vínculo especial entre los dos. El hashtag Amor Verdadero rápidamente se convirtió en tendencia. Los medios empezaron a seguir de cerca esta relación entre Kandiaman y Demet Özdemir. Este vínculo especial entre ambos atrajo gran atención en el mundo de las revistas. Los periódicos y revistas cubrieron este tema en sus titulares. Se sabía que Kandiaman y Demet Özdemir eran amigos cercanos en el pasado. Sin embargo, estos tatuajes y declaraciones revelaron cuán profundo es el vínculo entre ambos. Algunos hechos ocurridos en el pasado volvieron a salir a la luz con estas declaraciones. Los fanáticos de Kandiaman y Demet Özdemir lanzaron mensajes de apoyo en las redes sociales. Comentarios como han encontrado el amor verdadero celebraron este vínculo tan especial entre ambos. Los fanáticos esperaban que esta relación continuara. Es una cuestión de curiosidad saber si Kandiaman y Demet Özdemir participarán juntos en nuevos proyectos en el futuro. Los fanáticos están esperando que el dúo se reúna y participe en un proyecto. Esta cuestión es una de las peticiones frecuentemente expresadas en las redes sociales. Los críticos de la revista expresaron diferentes opiniones sobre el tatuaje de Kandiaman y sus declaraciones. Mientras que algunos encontraron el gesto de Kandiaman romántico y sincero, otros argumentaron que tales declaraciones deberían mantenerse en privado. Kandiaman destacó que el tatuaje no es solo un símbolo sino también un recuerdo. Este tatuaje representa los momentos especiales y la amistad que compartimos con Demet, dijo Kandiaman, explicando el valor espiritual del tatuaje para él. En su declaración a los medios, Kandiaman pidió que se respete su vida privada. El hecho de que estos temas personales sean cubiertos tan ampliamente en los medios de comunicación puede ponernos en una situación difícil. Esperamos que los medios sean más sensibles, afirmó. Kandiaman afirmó que seguirá centrándose en sus proyectos futuros. Centrándose en nuevos proyectos y ofertas de series de televisión, Kandiaman quiere dejar atrás estos desarrollos en su vida privada. Los fanáticos aprecian la determinación de Kandiaman. Demet Ozdemir también está centrada en su carrera. Demet Ozdemir, que salta a la palestra con nuevas series de televisión y proyectos cinematográficos, continúa su carrera como actor sin detenerse. Sus fans apoyan la exitosa carrera de Demet Ozdemir. Los amigos mutuos de Kandiaman y Demet Ozdemir apoyan este vínculo especial. Los amigos esperan que la amistad y el amor entre los dos continúe, y hagan todo lo posible por su felicidad. Las redes sociales están literalmente en ebulición después de este incidente. Las discusiones entre los fans de Kandiaman y Demet Ozdemir se encuentran entre los temas más comentados de la agenda. Las acciones en Twitter, Instagram y Facebook muestran el gran impacto que tuvo el evento. Después de este incidente, algunos acontecimientos que Kandiaman y Demet Ozdemir vivieron en el pasado volvieron a salir a la luz. En el mundo de las revistas se empezó a hablar de afirmaciones de que el dúo había experimentado tensiones similares antes. La exactitud de estas afirmaciones aún no está clara. Los expertos afirman que este tipo de acontecimientos pueden tener defectos negativos en la psicología de las personas. Se afirma que ambos jugadores deberían recibir apoyo profesional en este proceso. Este apoyo puede desempeñar un papel importante para ayudarlos a superar la tensión. Los medios de comunicación siguen con gran interés este acontecimiento. Las declaraciones y el comportamiento de ambas partes reciben una amplia cobertura mediática. Sin embargo, también es tema de debate cómo manejarán los medios este incidente y si cumplirán con las reglas éticas. Los fans de Kandiaman y Demet Ozdemir esperan que este incidente termine lo antes posible, y que ambos jugadores se concentren en sus carreras. Los fanáticos están tratando de evitar que el incidente empeore aún más pidiendo la paz en las redes sociales. Kandiaman afirmó que seguirá centrándose en su carrera después de este incidente. Centrándose en nuevos proyectos y ofertas de series de televisión, Kandiaman quiere dejar atrás los acontecimientos. Los fanáticos aprecian la determinación de Kandiaman. Tras las declaraciones de Kandiaman, los mensajes de apoyo llegaron a raudales en las redes sociales. Publicaciones como Kandiam y Demet, Siempre estamos contigo atrajeron gran atención en poco tiempo. Los fanáticos expresaron su apoyo al dúo a través de sus luchas. El tatuaje de Kandiaman en su brazo, y su devoción por Demet Ozdemir parecen dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Las sinceras declaraciones de Kandiaman, y el apoyo de Ozdemir atrajeron gran atención por parte de los aficionados y los medios. Parece que sus proyectos futuros y la evolución de su vida privada estarán entre los temas más candentes del mundo de las revistas. Adiós. 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 Adiós.